Venimos en todas partes, compartiendo esfuerzo y dedicación, traemos un mismo sueño, dar todo en cada juego, con caro y corazón, es largo el camino. Sí, mi nombre es Oscar Cegarra Arteaga, soy delegado del equipo de fútbol Damas Categoría C, de la provincia de Tocache, representamos a la macro región San Martín. Perfecto, ¿qué expectativas están en pleno juego? Sí, las expectativas son, como todo ser humano las tiene, son positivas naturalmente, en estos momentos estamos jugando como región San Martín con la región Apurima, las expectativas son positivas, yo creo que podemos remontar el marcador en los próximos minutos. Perfecto, esto sigue para adelante, esto recién empieza, la fiesta continúa y esta juventud va para adelante, ¿qué mensaje nos tiene sobre el deporte? Claro, como dice, todo empieza aquí, como habló la ministra de Educación, la señora habló, y bueno, el mensaje a la juventud que todos se dediquen a hacer algo en la vida, en especial que practiquen el deporte, el deporte salud, el deporte cultura, y de esa manera pues formamos y descubrimos talentos, es lo que venimos a hacer acá nosotros, a participar y demostrar lo que pueden hacer nuestras estudiantes como deportistas que son. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes sobre la presencia femenina en el fútbol? Sí, me parece muy importante, ¿no? Es el género que está nuevamente empezando a darse la mayor importancia y como debería de haber sido anteriormente, no solamente pues el género masculino, también las chicas también merecen esa oportunidad, esa atención de vida, la importancia que debe dar el IPD, el ministerio, el gobierno, en sí, para de esa manera descubrir y lo puedan representar más adelante. Perfecto, le agradezco todos los éxitos. Sí, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!